Bueno, nos piden hacer este ejercicio, diseña la portada de un periódico, inspirándote en los periódicos tradicionales de ojos grandes, editados en papel, diseña una portada siguiendo estas indicaciones, puedes copiar el texto de las noticias de otros periódicos online, muy bien Organiza el texto en 6 columnas, muy bien, esconde una de la siguiente forma para mostrar el nombre del periódico y la fecha, con encabezado de páginas, comenzando el documento en una columna y aceptando por un salto de sección, así lo vamos a hacer Utiliza estilos rápidos, tamaño del papel A3, decide el tema, inserta al menos 3 imágenes, bueno, pues nada, lo veis aquí, y ya busca la portada de un periódico, por ejemplo, elpaís.com Que si os venís aquí abajo Si os fijáis, cuando hay una noticia, tremendamente importante tener título aquí, pues luego lo tiene ocupando todo, si no fuera tan importante lo hubiera dejado a la mitad, ¿vale? Por eso el diseño web, yo quiero la portada física que está aquí, ¿vale? Yo solo quiero ver la portada Aquí vemos la portada A ver si podemos hacer algo parecido a esto, ¿vale? Entonces, nos metemos en el Word Dice que tiene que ser tamaño de página, diseño de página, tamaño A3 ¿Vale? Luego los márgenes, a ver cómo están los márgenes aquí Los márgenes son bien pequeños, yo voy a poner los márgenes más pequeños, ¿eh? Voy a poner los márgenes en stretch ¿Vale? A ver cómo es la página ¡Puh! Es grande, hay sitio Ya te dije, si queremos que pongamos el texto en seis columnas, pero que el título lo pongamos en una nada Vamos a poner el país ¿Vale? Y vamos a ponerlo grande, grande, grande Como está aquí Vale ¡Uf! Y le damos a intro y la letra va a salir otra vez tan grande Yo no me quiero tan grande El país ¡Uf! Lo que tiene esto es lo que no me gusta nunca Que es quitar espacio después del párrafo Porque si no queda súper pegado A ver Quitar espacio El país A ver qué pone El periódico global Yo lo quiero un poquito más cerca A ver A ver El periódico global Este es un pelín más chico Aquí a la izquierda Se pone www.país.co Le sigo dando el tabulador Lo pongo así más o menos Y esto Le voy a quitar el hiperenlace Quitar hipervínculo Toma chiquitito Esta sin En negrita Algo más Se puede insertar una línea aquí A ver Insertar Forma Aquí tengo una línea Lo puedo poner aquí Y en el grosor Le voy a poner más grosor ¿Vale? Y luego otra línea Que hace más bueno igual Pero Negra Y aquí con la letra Mucho más pequeña Mira que ponga Lunes 9 de noviembre De 2015 Año XL Que no es una talla de camiseta Número 14.007 ¿Dónde? 007 Como es James Bond Edición Madrid Precio 1,40 euros Esto tiene que estar centrado Y un poquito más Y lo voy a dejar Esta línea aquí Y ahora Vamos a guardarlo Me pone Periódico 0,1 Y ahora ¿Cómo lo pongo en 6 columnas? Porque si lo pongo en 6 columnas Me lo pone todo en 6 columnas Columnas Más columnas Vamos a poner aquí 6 Y muy importante Ancho espacial de 1,25 Entre dos columnas Que me lo voy a comer Pero hay 0,5 Como mucho En vez de poner A todo el documento De aquí en adelante ¿Vale? Y ahora A partir de aquí Si tiene 6 columnas ¿Mmm? Vamos a ver Vamos Esto tiene 5 columnas Esto está ocupando 4 Yo voy a poner en 5 columnas ¿Vale? ¿Vale? Vea Control Z Columna Más columna 4 Paseado 0,5 De aquí en adelante 5 5 Ahora Vamos a ver Claro pero esto Está en 4 columnas Está en 4 columnas Vamos a copiar algo de texto Y vamos a copiar este texto Pues esta parte no la quiero Copiar Voy a seguir copiando Copiar Pegado especial Botón derecho Este A ver Si es suficiente Yo creo que sí Bueno A ver como está la otra parte Otra parte Otra parte está Otra columna Entonces aquí tenemos que poner A partir de aquí tenemos que poner dos columnas Una más grande que otra Columnas 2 Los dos del tirón No Columna Más columna 2 Apaseado 0,5 Columnas de igual ancho No Ahora voy a cambiar Poner un alineante columna Y aplicar esta sección Muy bien Y ahora esto Lo voy a mover para acá Aquí cambio el ancho de esta columna Y le voy a poner Yo que sé 20 Vale Y la otra se ajusta Ahí está Mucho mejor Le vamos a poner Convergencia Prefiere sustituir a más Que celebrar nuevas elecciones Convergencia Prefiere sustituir a más que celebrar nuevas elecciones Me voy a poner esto un poquito más grande A ver cómo queda Un poquito más Se me va A ver si se va a quedar Y ahora esto Lo voy a poner Vamos a poner la intro un par de veces aquí Y lo vamos a poner en Cuatro columnas No Otra voy a poner El pie Que es El partido mantiene al presidente President Como candidato En el pleno de investidura Que comienza hoy Pero se abren Pasos alternativas Ante el bloqueo De la Q Bueno Ponlo un poquito más grande Ahí Negritas de me va Pongo un poquito más chico Y ahora este texto En cuatro columnas ¿Vale? Esto va a multiplicar Diseño de página Columnas Más columnas Siempre más columnas Porque si no Me fastidia Cuatro Textos seleccionados No Se me va Se me va Se me va el lino ante columna no tienen claro 4 y 1,5 tienen que ser todas iguales por aquí un salto de columna ahí vale y esto pues lo recortamos aquí esta columna ocupa ahí lo vamos a dejarlo podemos mover cogiendo de aquí así que lo vamos a dejar ahí vale y esto vamos a meter aquí otro salto insertar diseño de página salto de columna y aquí vamos a ir metiendo los saltos manualmente salto de columna alto de columna alto de columna un poquito más de texto para que quede como quede como quiera vale y ahora a partir de aquí te voy a poner vamos a ver como quede esto cuatro columna cuatro columnas pues estos son tres y otra más venga más columnas cuatro de aquí en adelante vale ya tengo cuatro ya tengo cuatro esta no la quiero aquí la quiero un poquito más para acá y aquí tendría que meter una foto vale vale vamos a coger a ver si nos deja coge esto mismo cogemos esto copiamos pegamos no se ve porque salta la primera columna vamos a darle aquí a imprimir no salta la primera columna y no se ve con lo cual no se puede poner habré que intentar ponerlo de otra manera o esto está en tres columnas aquí podría escribir tendría que ponerlo en una columna la emisión de la cúpula no es cadí y a partir de ahí tres entonces ahora cogemos la foto vamos a poner esto en una columna una ponemos la foto ponemos el texto que dice la dimisión de la cúpula en euskadi abre otra crisis en podemos esto me la dejan cuatro columnas y lo quiero en una nada más selecciono aquí le doy columna una la letra un poquito más grande negrita y a partir de aquí si tres columnas me voy a la página voy a buscarla por aquí y busca euskadi aquí y con esto ya bastante texto vamos a pegarlo así le mete aquí diseño de página salto de columna y aquí otro y esto se corta aquí vale uy bueno pues ya no hemos comido la página entera no hemos comido la página entera no pasa nada y yo lo que haría para no liarla tanto sería poner aquí dejar esa columna así y para poner otras noticias y colocarla más o menos bien más o menos como están aquí las podré colocar en cuadros de texto vale por ejemplo voy a poner aquí España insertar forma cuadro de texto le pongo aquí un cuadro de texto y ahí puedo escribir lo que quiera vale con el formato más o menos que quiera vale con el formato más o menos que quiera y españa recibe a los primeros dos refugiados de las cuotas de asilo de bruselas y luego algo de texto vale buscar bruselas no va a salir vamos a ver una vez sale lo que yo quiero voy a coger este casito no más vale lo voy a poner un poquito más grande lo voy a poner un poquito más grande lo voy a poner un poquito más grande lo mismo pero puedo colocar y colocando estos cuadritos aquí vale para ocupar esta columna sin que molesta el resto vale más o menos así podría quedar en una primera versión luego se le pueden hacer un montón más de cosas pero esta sería una buena primera versión vale vale